Música Pobredí tu manantial que un perro fríe y sediento Y en el mar de tu piel mi velero quedó en un invierno Me creí cada palabra de tu boca y mentí que tú estás loca Decirme que te vas, te has condenado amor Porque vivo pendiente de ti, ya no sé quién soy Porque todo lo fui junto a ti, me has condenado amor Y estoy libre por tu voluntad, pero preso de mi libertad Me has condenado amor Porque vivo pendiente de ti, ya no sé quién soy Porque todo lo fui junto a ti, me has condenado amor Ya estoy libre por tu voluntad, pero preso de mi libertad Música Altenado contigo y sin razón No comprendo Te has burlado de mí, has jugado un juego siniestro Me creí cada palabra de tu boca y mentí que tú estás loca Decirme que te vas, me has condenado amor Porque vivo pendiente de ti, ya no sé quién soy Porque todo lo fui junto a ti, me has condenado amor Y estoy libre por tu voluntad Pero preso de mi libertad, pero preso de mi libertad Música Es condenado amor A vivir sin tu amor, a vivir sin tus besos Música Y tú sabes que yo muero, mami, por eso Es condenado amor No me dejes ahora que tanto te quiero Música 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 Atrapado en la cárcel de tus besos Música 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 Música